Es la primera vez que tengo un micrófono en la mano, me siento muy importante. Nada, os quiero contar brevemente cuál es el objetivo de la actividad. Se marca en un proyecto europeo de divulgación científica del séptimo programa Marco. Lo que pretendemos es obtener unas buenas prácticas para la organización de actividades de diálogo entre la ciudadanía y los científicos. Y en ese sentido, lo que os hemos entregado es una carpeta que incluye dos cuestionarios. Uno que es conveniente que vaya a ir rellenando ahora, antes de la actividad, y luego uno posterior, cuando termine la actividad. Además, a efectos informativos os hemos incluido un glosario y unas preguntas frecuentes sobre el tema de los transgénicos y de los organismos genéticamente modificados. En las mesas quedan organizadas, como habíamos dicho, la mesa 1 es la de allá, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y los que estéis descolocados, pues los que os hemos ido diciendo, pues mesa 1, los que estéis para allá. Vosotros, por ejemplo, también podríais ser, pues si queréis, para no juntar mucho la mesa 1, podéis ser de la mesa 3, que es esta de en medio. Y la mesa 5 va a ser la más poblada. Se lo entregáis los cuestionarios según los vayáis contestando, el 1 y el 2, a los moderadores de cada una de la mesa que se van a encargar de irlos recopilando. La estructura de la actividad es que, bueno, antes que nada, por supuesto, muchísimas gracias a escépticos por el apoyo que nos estáis prestando. Al Iris Corner, por supuesto, porque nos está ayudando un montón. Y evidentemente a Miguel Vicente y a las personas que han venido con él del Centro Nacional de Biotecnología, que, bueno, pues nos van a dar una visión sobre el tema de los organismos genéticamente modificados y otras parcelas de la biotecnología. Lo que os decía es que la estructura va a ser, va a haber una ponencia de unos 30 o 40 minutos del profesor Vicente. Luego habrá un vídeo que es común a todos los países que participan en este proyecto europeo. Haremos una pausa de 10 minutos para coger fuerza, si queréis, en la barra. Y luego entraríamos en un debate que durará unos 30 minutos en cada una de las cinco mesas, que el moderador se encargará de dinamizar esa parte. Y ya, una vez que termine ese debate, se harán unas conclusiones generales. En cada mesa se elegirá un ponente o un presentador de lo que se haya discutido en la mesa. Y se contestará finalmente, después de esas conclusiones y ese debate general, el segundo cuestionario y terminaría la actividad aproximadamente dentro de unas dos horas, quizá. Bueno, nada más. Os agradezco de verdad muchísimo que estéis aquí. Y esperamos que os vivirtáis y que os guste y que nos hagan todas las inquietudes que tengáis sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y perdón por el retrasillo debido a los problemas técnicos de conectar enchufes y micrófono, que aunque parece una tecnología del siglo XX, todavía no funciona bien. Y vamos a hablar de otra tecnología del siglo XX que tiene un impacto en el siglo XXI. Y se trata de la tecnología de manipulación genética. Que no se oye. Bueno. Gracias. Pues intentaremos poner el micrófono así como lo hacen los cantantes. Lo primero, corregir un poco la presentación. No es centro de investigaciones científicas. Bueno, centro superior, sino consejo superior de investigaciones científicas. Es raro que los responsables no hayan saltado e incinerado ya a alguien por aquí porque institucionalmente no gusta nada. Y pasamos a ver que... Bueno, ¿cuántos de los que están aquí han visto esta película? Bueno, qué carrozas somos todos. Bueno, pues para los pocos que no lo han visto les diré que se trata de Red Blade Runner y es una película de ciencia ficción en la cual se supone que la sociedad ha conseguido hacer unos individuos a los que han dotado de apariencia humana y son casi casi como humanos y les llaman replicantes y les dedican a mandarles por ahí fuera al espacio exterior para que hagan todo el trabajo que los hombres no quieren hacer. Entonces, en las últimas generaciones de replicantes han conseguido ya individuos que tienen sentimientos y que tienen memoria y algunos de ellos, a pesar de que tienen todos prohibido el regreso al planeta Tierra, se han revelado y se han vuelto a la Tierra y están en la ciudad de Los Ángeles en el futuro. Y hay un escuadrón especial de policía llamado los Blade Runner que tiene la misión de eufemísticamente retirarlos, es decir, darles el pasaporte. Esta película tiene un gran número de imágenes y de ingredientes que se pueden asociar con escenarios de lo que se nos promete y que pueden hacer las nuevas biotecnologías. Voy a pasar entonces a presentaros a un microorganismo que es el microorganismo favorito de mi laboratorio, se llama Escherichia coli y es una bacteria que vive en el intestino humano y que normalmente no produce problemas hasta que no choca con pepinos o con otras cosas de estar. Entonces, esta bacteria y algunos de sus elementos genéticos sirvieron para obtener las primeras herramientas que en el siglo XX se utilizaron para hacer la manipulación genética. Como bien sabéis, la información hereditaria está contenida en una molécula de ADN, que es una doble hélice y que es bastante aburridia, porque es toda como muy monótona y muy parecida. Hasta que no hubo un montón de experimentos para probar que realmente la herencia estaba aquí, pues los científicos no se lo creían, pero la verdad es que está ahí. Y el problema que tiene por esa monotonía química que tiene es que era muy difícil de disecar en fragmentos que se supiera dónde empezaban, dónde acababan y qué era lo que había entre medias. Pero gracias a las herramientas que se obtuvieron de Escherichia coli, para empezar las llamadas enzimas de restricción, que son las que están dibujadas ahí como tijeritas, pues esas tijeritas tienen la capacidad de reconocer distintas estructuras dentro de la secuencia de bases, que es donde se encuentra codificado el código genético, y cortar por unos sitios específicos, de manera que siempre sabemos dónde empieza y dónde acaba el fragmento que estamos obteniendo y luego si con otras técnicas posteriores también se puede averiguar con facilidad qué información es la que va contenida entre un extremo y otro. Bueno, pues todo esto se consiguió colocar estos fragmentos de ADN que ya ahora podíamos saber dónde empezaban, dónde acababan y qué es lo que eran, en elementos que se podían multiplicar con facilidad dentro de las bacterias y entonces propagar en gran número la información contenida en un determinado fragmento de ADN. O sea que ya podíamos ir así a ciencia cierta a saber qué era lo que hacíamos cuando sacábamos un trozo de ADN y lo colocábamos en otro sitio. Y la colocación en otro sitio es lo que supone la manipulación genética y ahí está ilustrado en uno de los múltiples ejemplos de tecnología que se puede hacer, este aplicado a células de plantas que consiste en bombardearlas con pequeños perdigones microscópicos que van recubiertos de un fragmento de ADN que se puede integrar en esa célula de planta y con las técnicas que hay de cultivo in vitro de plantas poder propagar una planta entera que ahora tiene unas características genéticas iguales a las de la célula original y una más que es la que nosotros le hemos puesto. Todo esto abrió una gran posibilidad, un gran abanico de tecnologías, de aplicaciones y muy rápidamente se pensó que esto se podía desmandar y aquí está colocado una caricatura ya del año 94 en Newsweek, en el cual están horrorizados porque en el laboratorio de manipulación genética alguien ha combinado el tomate con la bacteria comedora de carne. Y entonces esto dio lugar a una tendencia social que se conoce con el nombre de biotecnofobia que es todas aquellas personas que están en contra de que se utilicen técnicas de manipulación genética en cosas que sean aplicadas. Uno de cada cuatro españoles en esta encuesta que se hizo en el año 2003 era contrario a la biotecnología. Y una posición todavía más radical la representan algunos grupos que incluso consideran que los científicos no somos personas fiables para poder hablar de los temas de biotecnología porque estamos a sueldo de esas multinacionales que se ponen ahí. Es evidente que yo no puedo comulgar con esta posición dado que yo soy científico soy profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología como ya os han dicho pero tampoco me parece que la siguiente postura que era la que defendía aquí y un editorial de Newsweek en el año 2006 de que todos los organismos modificados genéticamente sean buenos para nosotros. Quiero decir, esto hay que tomárselo con todo el principio de precaución de que es que todavía desconocemos un gran número de cómo funcionan los seres vivos y por lo tanto a la hora de aplicar soluciones a problemas tenemos que ir con mucho cuidado para no crear un problema adicional al que estamos intentando corregir. Lo que yo os voy a apuntar lo voy a intentar hacer desde un punto de vista, no puede ser neutro evidentemente pero sí que presentaros algunos pros y contras y luego vosotros cada uno seréis los encargados de sacar vuestras propias conclusiones con la información parcial que yo os pueda dar y con la que podréis ir obteniendo luego en otras fuentes. Bueno, voy a empezar por algunas aplicaciones que suscitan problemas éticos y no suscitan problemas de aplicación y me voy a ir moviendo hacia el lado opuesto de ambas cosas. Una de las cosas que suscitan grandes problemas éticos es el estudio y la utilización de células madre. En especial las células madre embrionarias. Las células madre embrionarias son células obtenidas de un cigoto, no de un embrión porque el embrión es el óvulo fecundado que ya se ha anidado en la pared del útero y de los estadios de donde se obtienen células madre más llamadas embrionarias todavía no están anidado en la pared del útero por lo tanto ese cigoto tiene ante sí un futuro incierto puede anidar en la pared del útero o se puede ir corriente abajo hacia el manzanares o el río más cercano. Bueno, la cosa es que en este tipo de estructuras, en el cigoto de 5 a 7 días existe un número de células que pueden diferenciarse de manera que pueden dar lugar a cualquier tipo celular del individuo adulto y además pueden multiplicarse indefinidamente. Esto luego en el organismo adulto no es así porque si no seríamos una masa informe de células y además estaríamos llenos de cánceres por todos los sitios. Pero lo que se puede hacer es utilizar ahora en el laboratorio algunas de estas células e intentar desarrollarlas por rutas de desarrollo específicas que vayan a dar células del páncreas para producir insulina o células musculares para reparar el miocardio dañado o células nerviosas para poder restaurar los problemas que hay en las enfermedades neurodegenerativas. También en el individuo adulto existen algunas células madre que no son capaces de dar lugar a todos los tipos celulares sino solamente a unos cuantos pero que sí que pueden tener una pequeña carrera en cuanto a poder multiplicarse y dar diversos tipos pero ya no todos y esas son las células madre adultas en las cuales existen menos problemas éticos para su utilización. Aquí en estos casos el problema de la utilización es prácticamente cero porque todo el mundo que está malito suele decir a mí que me curen y me importa un pito como. Bueno, otra de las opciones que nos presentan las nuevas tecnologías es que podemos colocar todo el genoma es decir, el conjunto de genes de un organismo y entre ellos el hombre en un chip que es como lo que se nos propone que puede ocurrir para que lleguemos en un determinado momento a tener una medicina personalizada en la cual los médicos nos podrían recetar medicamentos que estuviesen específicamente adaptados a lo que es nuestra constitución genética. Esto aparecería como una cosa así, serían como esos cristalitos que se ven ahí uno real es este, este que contiene todo el genoma de la bacteria Escherichia coli y podríamos tener el genoma de cada uno colocado en una especie de chip de este tipo y el médico en vez de recetarnos un medicamento que estadísticamente vale para toda la población vería si hay alguno que nos está mejor adaptado para como somos cada uno de nosotros. Pero bueno, el problema para llegar a la aplicación de este tema es que todavía la tecnología no está lo suficientemente desarrollada como para ser absolutamente reproducible en el análisis global del genoma. Se pueden hacer cosas para determinados marcadores pero para todo el genoma todavía sigue habiendo bastante variabilidad en los datos que se obtienen y esa variabilidad procede en su mayor parte como se ve ahí en un 54% que es el trozo de la tarta más grande por problemas de la técnica específica, el fabricante del aparato, el fabricante del chip y demás y por lo tanto es algo que todavía está en un periodo de desarrollo. Bueno, otra de las posibilidades es que podamos por medio de manipulación genética corregir defectos de enfermedades genéticas que pueda padecer algún individuo. Esto es lo que si sabemos que el ADN lleva toda la información y sabemos que hay enfermedades que se deben a que hay un error en lo que codifica ese ADN que va a dar lugar a una enfermedad, pues si podemos corregir ese segmento de ADN habremos podido corregir la enfermedad. Bueno, esto es una cosa que se puede hacer, de hecho pues se hizo ya hace unos 15 años o así en este caso se ilustra ahí el problema de los niños burbuja, que son niños que tienen una inmunodeficiencia innata y no pueden estar en contacto con gérmenes porque cualquier infección que para el resto sería un catarro o una gripe para ellos puede ser mortal. Entonces como se pudo encontrar en qué lugar se encontraba ese defecto, pues se ideó una estrategia en la cual mediante un retrovirus desactivado de manera que no podía producir ninguna enfermedad viral y lo único que podía hacer era transferir un segmento de ADN a una célula de la médula ósea del niño pues se le podía insertar el gen corregido, crecer esas células de la médula ósea en el tubo de ensayo y volvérselas a inyectar al niño, con lo cual el niño tendría células en las cuales el defecto genético estaba corregido. Eso funcionó en varios casos, pero hubo un problema por el cual hubo que suspender el protocolo de terapia génica y era que el virus en el cual se está utilizando para integrar ese ADN en el genoma de las células enfermas del niño es tonto y no sabe dónde tiene que integrarse y lo hace al azar, con lo cual puede caer en sitios que no produce ningún problema pero en algunos casos cayó en lugares en los cuales se provocaba una leucemia porque como lo hacía al azar no se podía elegir dónde iba a ir y entonces por simple mala suerte en unos cuantos niños pues se les curó la inmunodeficiencia pero desarrollaron leucemias. Aquí se está trabajando en muchos laboratorios para intentar encontrar sistemas que puedan integrar el gen corregido en un lugar preciso que se conozca el cual es y que se sepa que ahí no va a producir ningún daño para no crear un problema mayor al que se estaba intentando resolver. Realmente las investigaciones de muchos grupos van muy avanzadas y esto será una cosa que en pocos años se conseguirá hacer. Bueno, aquí los que hayáis visto la película recordaréis que había una serpiente que estaba fabricada porque en cada escama ha llevado un número de serie. Pues otra de las cosas que se puede hacer es obtener animales transgénicos a los cuales se les hayan conferido características nuevas. Y todo esto también es posible gracias a las técnicas de clonación animal que este es el primer mamífero que se obtuvo un clon que es la oveja Dolly por allá por el año 1997 y la oveja Dolly era una oveja en la cual el núcleo de una célula adulta de la glándula mamaria de una oveja se había transferido a un óvulo de otra oveja al cual se le había quitado su propio núcleo y luego se había trasplantado a una oveja que hizo el papel de madre de alquiler y así nació la oveja Dolly que tenía las características genéticas de aquella que había donado el núcleo de su glándula mamaria. Este es el procedimiento visto al microscopio hay una de esas redondelitos que van en esa especie de punzón de cristal que aparece a la derecha pues es el núcleo de una célula adulta que se está trasplantando al óvulo que está pegado a esa otra zona que es como una especie de chupón en la parte izquierda que lo mantiene fijo. Bueno pues así se ha podido obtener por ejemplo un salmón en el cual se le ha colocado un gen de la hormona de crecimiento activado de tal forma que se produce mucho más hormona de crecimiento de lo normal y entonces con el paso del tiempo y con una cantidad de alimento parecida el salmón transgénico que es el de arriba alcanza ese tamaño mientras que el salmón no transgénico se queda como abajo. El problema que se plantea aquí es más que nada el escape de los alevines de salmón de las piscifactorías que estuvieran cultivándolos y la contaminación del germoplasma de los salmones salvajes. Pero también ha habido otra aplicación digamos lúdica que es la de hacer peces fluorescentes. Estos son peces cebra que muchos habréis tenido en los acuarios de casa pero que aquí se les ha incorporado un gen que produce una proteína fluorescente de color rojo y entonces este pecebra en vez de ser blanco con rayitas negras pues es rojo fluorescente y su única utilidad consiste en llegar a casa, apagar las luces, dar la luz negra en el acuario y ver que tenemos peces fluorescentes. Estos se han vendido por Estados Unidos, en España no se han llevado a vender y los ecologistas rápidamente los han llamado frankenstein fish, peces frankenstein. Los hay también en verde y bueno... El tener distintas proteínas de distintos colores ofrece pues esto, la posibilidad de tener pececitos de dos colores y aquí lo que se intentaba demostrar era que si se colocaban las distintas proteínas fluorescentes bajo señales de producción que iban a producir una o la otra proteína dependiendo de contaminantes que hubiera en el agua, si tuviéramos estos pececitos modificados genéticamente nadando en los efluentes de fábricas o algo así podríamos rápidamente ver si se está liberando un contaminante u otro. Eso es factible pero hoy por hoy es más barato hacer un análisis químico. Y luego, como último ejemplo, quería traeros la posibilidad de hacer modificaciones genéticas en el cerdo que es una de las cosas que se están investigando bastante profundamente porque da la casualidad que el cerdo tiene unos órganos que son de un tamaño casi igual a los del hombre y entonces se podría pensar en tener cerdos que fueran donantes de órganos. El problema es que el sistema inmune del cerdo y el sistema inmune humano no son compatibles. Entonces, por eso hasta ahora se ha hecho muy poco progreso. Prácticamente a la vez se reduce a las válvulas aórticas que se les quitan todas las células y se pueden utilizar en trasplantes que luego son colonizados por células humanas pero no en órganos complejos y que tengan células porque entonces se produce rechazo. La idea sería el transferirle al cerdo los componentes del sistema inmune que hace que el sistema inmune humano los reconozca como humanos y no como porcinos. Esto, si se consigue hacer, de todas formas habrá que tener mucho cuidado porque en los genomas de todos los organismos sabemos que existen virus que están en estado de letargo y que incluso hasta teniendo toda la secuencia del genoma completo todavía no hemos avanzado tanto como para predecir exactamente si en algún lugar se encuentra alguno de estos genomas virales aletargados insertados y escondidos dentro de otro genoma. Entonces, si se cometiese un error y se trasplantase un órgano del cerdo al hombre el entorno genético y fisiológico en el que se encontraría ese órgano ahora sería completamente diferente y no sabemos cómo posibles virus que pudieran estar insertados en el genoma del cerdo y desconocidos pudieran o no activarse y dar lugar a una enfermedad que no conocemos. Bueno, hasta ahora todos hemos visto y todos estamos así como bastante contentos porque todo lo que se propone, o casi todo, es para poder mejorar nuestra salud salvo en el caso de los pobres peces que no era... Pero todo lo demás, pues barreras de utilización no supone porque todo el mundo quiere curarse, como ya decíamos pero ahora llegamos al punto donde la ética queda abandonada porque la gente no considera que los vegetales tengan derecho a la vida pues se supone que me sienten mi paredes, según el común de los mortales y sin embargo sí que existe una gran barrera en cuanto a su utilización porque es lo que nos vamos a comer y es la obtención de plantas transgénicas. Bueno, la agricultura es una actividad completamente antiecológica y que además está promovida por la expansión del ser humano y gracias a la cual estamos aquí hablando porque si no, no tendríamos todo esto es una ocupación extensiva, requiere la dedicación de una gran cantidad de tierra de recursos y sobre todo también de trabajo como se puede hasta hace poco más de un siglo pues el trabajo en el campo era una cosa muy ardua y penosa y siempre sujeta a multitud de incertidumbres tanto del tiempo como de las plagas y demás pero el origen de la agricultura, que es el origen de la civilización pues se basó en producir una especie de monstruos vegetales que tenían los genomas totalmente modificados. Curiosamente, aunque mis colaboradores dicen que ahora ya todo el mundo sabe que los pepinos o los tomates tienen genes yo les he dicho, sí, todo el mundo a que tú conoces pero en la población en general, todavía si sales a la calle y preguntas no es el caso. Este era un eurobarómetro del año 99, me parece y que en el cual solo un tercio de los europeos sabían a ciencia cierta que los tomates tienen genes y los demás creían que no los tienen o que solo tienen genes los tomates transgénicos bueno, ahora el porcentaje a lo mejor ya es del 29, del 35 perdón, bueno, el 29 no, digamos como es para subir el 40% ahora a lo mejor ya lo sabe bueno, uno de los primeros monstruos que se produjo fue el trigo el trigo es una especie vegetal que es un híbrido que está obtenido por selección por el hombre antiguo a base de cruces que se daban en la naturaleza y que ellos fueron seleccionando para obtener una cosa muy importante y es que el trigo está condenado a depender exclusivamente del hombre y no puede propagarse por sí mismo porque la principal ventaja que tiene sobre las gramíneas silvestres es que los granos cuando maduran en vez de desprenderse de la espiga se quedan pegados a la espiga uno no puede imaginarse a ningún agricultor que cuando madura el trigo se le cayeran todos los granos y se dispersasen por el viento y tuviera que salir corriendo detrás de cada grano para cogerlo, ¿verdad? pues eso es la primera modificación que dio lugar a la civilización occidental y ocurrió a base de que los hombres prehistóricos encontraron que había algunos raros ejemplares que se cruzaban y obtenían una cosa que la espiga al madurar no soltaba los granos también está muy documentado en el caso del Nuevo Mundo el maíz el maíz procede de una planta silvestre que es la que se llama teosinte que es la que está a la izquierda en la cual lo que ni siquiera es mazorca pues tiene como unos 10 granos más o menos y se compara a la derecha con la planta del maíz moderno en la cual una mazorca tiene más de 100 granos esto está incluso documentado tanto en América como en Europa las variedades que se trajeron de América se adaptaron en Europa y a partir de la segunda mitad del siglo XX se empezaron a mejorar por mejora genética de tipo mendeliano que sabéis que es la del señor Gregorio Mendel que era el de los guisantes rugosos y los guisantes lisos y las flores rosas y las flores blancas y entonces estos maíces mejorados genéticamente son híbridos tienen una gran productividad y tienen una característica que los hacen muy apetecibles desde el punto de vista comercial y es que los fabricantes de semillas ya se han preocupado de colocarles genes que los hacen estériles y que no sean capaces además si los plantas de reproducir las mismas características que tiene la semilla que les has comprado con lo cual el agricultor tiene cada año que comprar semilla a los productores de semillas y quiere tener un maíz que merezca la pena bueno como ya os decía en el caso de las plantas pues podemos hacer cultivos in vitro porque a diferencia con los animales las plantas casi todas sus células sí que son totipotentes es decir que pueden dar lugar una célula a un individuo entero con tallo, raíz y hojas esto son plantulas de tabaco que están propagadas en el tubo de ensayo y con esto se puede conseguir si hacemos una manipulación genética en una célula como la que os enseñaba en la segunda diapositiva pues la podemos propagar hasta tener una planta completa que podremos cultivar en el caso del maíz uno de los ejemplos clásicos ha sido la producción de un maíz que es resistente a una plaga que es el taladro del maíz el taladro es una larva de una polilla que se dedica a hacer túneles en la parte del tallo cercana a la raíz y entonces debilita la planta la planta es una birria y el rendimiento es muy malo y el agricultor tiene que utilizar pesticidas si quiere librarse de esta de esta plaga lo que hizo varias empresas entre ellas Monsanto fue el colocar en las células de un maíz transgénico un gen proveniente de una bacteria el bacillus thuringiensis que produce una toxina que se puede producir ahora en todas las células de ese maíz y esa toxina tiene la peculiaridad de que es una proteína que si nos la comemos nosotros la digerimos por completo hasta los elementos de la proteína es decir pequeños péptidos y aminoácidos pero en el intestino de las orugas de estos insectos que son una peste pues hay una actividad capaz de romper la toxina en dos fragmentos muy específicos y uno de ellos se va a unir a receptores de la membrana de las células del intestino de la oruga de manera que la oruga se deshidrata y la oruga no asimila el alimento y por lo tanto se muere por eso la oruga que va a comerse el maíz transgénico con la toxina de Bacillus turinciensis se muere y la planta sobrevive esto es el caso de una patata transgénica y lo traigo solo para que veáis cada cajita de esas es un trozo de ADN de la construcción que se le ha colocado a esa patata para hacerla resistente probablemente sea al escarabajo de la patata que es la plaga más importante de la patata y entonces se le ha colocado una proteína que es similar a bueno es una de las que también es del Bacillus turinciensis que es la que está marcada como CRI que es la que está en azul y que está puesta como en un tubito que en el laboratorio se llaman tubos 72 que son muy útiles son muy pequeñitos y nos sacan de muchos apuros todo el resto son cosas accesorias que se le ha tenido que poner para cerciorarse de que esa construcción produce en las células del maíz la proteína tóxica y que además la podemos insertar en las células de maíz y son genes que proceden pues señales de regulación de Escherica coli señales de regulación del virus mosaico de la coliflor genes de Agrobacterium tumefaciens que es una bacteria que crece sobre las plantas normalmente en fin una una variedad de cosas y entre ellas cuenta también una resistencia a un antibiótico para poder seleccionar cuáles son las células de la planta que han recibido la construcción más modernamente este tipo de construcciones se están simplificando o haciendo más complejas en realidad pero al final más sencillas para evitar que haya toda esa ensaladilla de genes y sobre todo para evitar que haya resistencias a los antibióticos en las construcciones que se hacen de todas formas el 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 maíz transgénico recibió un gran número de críticas por culpa de esta oruguita esta oruga es la oruga que va a dar lugar a una mariposa que es la mariposa monarca y la mariposa monarca si aparte de ser muy bonita pues tiene unas costumbres migratorias está en el pasaporte de España si tenéis pasaporte en las páginas centrales está está la mariposa monarca aunque realmente vive en México y en los Estados Unidos esta mariposa es aparte de bonita es migratoria y se dedica de ahí desde México hasta los Estados Unidos y la frontera con Canadá en una migración que la hace por etapas se va reproduciendo desde que sale de México hasta que llega a la frontera de los grandes lagos Canadá eso lo hace a la llegada de la primavera y cuando llega el otoño la mariposa retorna otra vez a México para pasar el invierno y ahí se supone que son las almas de todos nuestros antepasados bueno de los mexicanos que vuelven a visitar a todos sus familiares el día de muertos el primero de noviembre entonces además existe en Estados Unidos una serie de clubs que se dedican a seguir las migraciones de la mariposa monarca porque son muy espectaculares y pusieron el grito en el cielo porque alertaban sobre si el polen del maíz transgénico podía contaminar las plantas que se comía la oruga de la mariposa la mariposa no come la planta del maíz pero podía caer sobre los arbustos de los que se alimentan y se hizo una serie de investigaciones hubo un ligero debate pero yo me leí los trabajos y a mí me convencieron de que realmente tendría la oruga que coger dos hojas de la planta y hacerse un sándwich de polen para morirse pero bueno de todas formas en uno de los países donde se ha introducido este 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 tipo de tecnología en este caso en el algodón en España hay mucho maíz transgénico dicho sea el paso pero el algodón que es este caso es en China y en China se ha visto que los agricultores empezaron a plantar algodón transgénico resistente a una plaga del algodón pero empezaron entonces a utilizar menos insecticidas y el problema es que había otra plaga del algodón que era esta especie de chinche que esto ya no es un lepidóptero o sea tipo mariposa o polilla sino que es un chinche y es este ya no es sensible a esa toxina del vacilus turingensis y entonces aunque se mataba la plaga de la polilla del algodón se empezó a propagar en gran cantidad el chinche que también es una plaga del algodón con lo cual están ahora volviendo a utilizar mayores cantidades de insecticidas con lo cual podríamos decir que estamos casi como volviendo a la casilla número uno bueno ya os decía que en España existe una gran cantidad de productos de maíz transgénico bueno perdón de producción de maíz transgénico se utiliza generalmente como piensos y esta gráfica que era del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación del año 99 muestra esto no se refiere exclusivamente a la introducción de la tecnología de ingeniería genética porque entonces no estaba hasta el 97 sino de todas las mejoras producidas en el cultivo del maíz incluyendo todo tipo de mayor eficacia en la técnica agrícola en los cultivos de variedades híbridas y demás la cantidad de espacio que se necesitaba para producir una tonelada métrica de maíz en metros cuadrados iba descendiendo de una forma drástica conforme pasa el tiempo y se introducen más mejoras esto quiere decir que si el suelo que liberamos del cultivo lo dedicásemos a fines que fuera dejar a la naturaleza que estuviese tranquilita pues habríamos tenido una ventaja ecológica si lo dedicamos a hacer ladrillos en el Manhattan de la Mancha pues no conseguimos ninguna ventaja ecológica un problema de los transgénicos es que en Europa están sujetos a una regulación que tienen que estar todo alimento que lleve transgénicos o que quiera decir que está libre de transgénicos tiene que llevar un etiquetado ese etiquetado se puede comprobar si es cierto o si están faltando la verdad porque existe un procedimiento que es la PCR la polimerasa en cadena que es el mismo procedimiento que utilizan los del CSI para averiguar de quien es el ADN que les han dado y que puede detectar minúsculas cantidades de ADN en un alimento o en un producto que pretenda decir que está libre de transgénicos y uno de los problemas que yo creo que también ha sido muy importante en la consideración de los transgénicos es que si todos los transgénicos sirven para facilitar que el agricultor tenga que utilizar menos pesticidas para que pueda tener mayores rendimientos uno esperaría que cuando va al Carrefour pues tuviese un cultivo transgénico que fuese la décima parte de caro que el que no es transgénico y claro pues eso parece que nadie está dispuesto a hacerlo y los precios no se tocan no se transfieren al consumidor con lo cual no se le va a haber ninguna ventaja a nivel de cuando vamos a hacer la compra los precios que nos cobran y ahora este es el trailer de la película para aquellos que no la vieron y para los que la vieron para que recuerden un poco no se le va no se le va La primera vez en televisión The uncut theatrical widescreen edition Of Blade Runner Sunday, June 4th at 9pm On Sci-Fi Bueno, y habréis oído Entre las frases últimas de la película Estaba la que voy a poneros Después de este capítulo de agradecimientos Que es una lástima que ya no vaya a pervivir Pero a fin de cuentas, ¿quién lo hace? Y bueno, esto creo que es una cosa de aplicación general Pero que viene muy bien Sobre todo en consideración de todo Lo que os he hablado De cómo se pueden utilizar las tecnologías Para mejorar la salud Y para que tengamos alimentos en mayor cantidad Y si queréis, si os interesan los microbios Pues yo estoy llevando ahora un blog en El País Que podréis encontrar con el título de Microbichitos Y también publiqué hace un año este libro En el cual, aunque está dirigido a escolares de ESO De últimos cursos de ESO y primeros de bachillerato Pero es entendible también por la población en general Y habla de cómo son los microbios Y de qué maravillas hacen Y qué peligros pueden provocarnos Y bueno, pues nada más que daros las gracias Ahora creo que ya viene la proyección de un vídeo De estos que han hecho Para explicar en todos los sitios Donde se haga esta actividad Lo que son los cultivos transgénicos y demás Yo simplemente os diré que luego para las mesas redondas Estarán cuatro de mis colaboradores Que son Susana y Paolo Que son postdoctorales Y Cristina y Marchin Que son predoctorales Y yo llevaré la mesa en la que estoy hablando Muchas gracias